Nada, desolado. Esta fue la reacción de Fernando Colominas al llegar esta mañana a su vivienda de la Cañada Conejera, en la zona de Los Pechos. Su casa se salvó, pero su finca de frutales, sin asegurar, no corrió tanta suerte. No lo creía que estuviera tan fuerte esto, ni tú tampoco, por lo que nos habían hablado. Está prácticamente perdido todo lo del cultivo. Un incendio que también dañó al material de regadío como mangueras y un total de cinco bidones. Y le queda por echar un ojo al alpendre. Si ha entrado adentro, que había leña y toda esta cosa, estará todo aquello reventado a las paredes. Mucho trabajo le queda por delante a este señor y a su familia para tratar de recuperar sus tierras. Y no ha sido el único que ha podido volver a casa. Las personas ya se han ido incorporando a sus hogares, ya se están evaluando los daños en el espacio. Y esperemos que pronto podamos darlo por el tinguido. Una buena noticia que esperan con ansias todos los habitantes de Gran Canaria. Una montañita de leña.